Bien, mira, yo puedo, un comentario último, porque faltan ya cinco minutos para cerrar, pero un comentario pudiera ser, a reserva de lo que opinen luego las compañeras maestras, un comentario es en el sentido de que se intenta de que aprendan un proceso sistemático para que ustedes, es decir, aprender a aprender. Ustedes van a ser capaces de generar nuevo conocimiento, de innovar a partir de las bases que tienen aquí. O sea, exacto, no son profundas y si son superficiales, a partir de eso que tú detectas, ya llevas algo. Entonces, si tú quieres profundizar algo, pues ya vamos quizás a la maestría y luego vas al doctorado, pero aquí la base, la base es tratar de innovar. Estamos ciertos, o sea, estamos ciertos de que quizás sí falte mucho, pero a través de tus recomendaciones y de todos los compañeros, a través de su voz, pues esto tiene que ir mejorando. Esa es la idea, o sea, tendremos que ir mejorando. Es cierto porque no podemos decir que esto es acabado y que ya es la calidad. No, tendemos a la mejora, siempre vamos a tender a la mejora y con sus sugerencias vamos a llegar. Esa es la mejor opción. Así es. Es tuve para entrar. No había otra opción. Ahora con otro conocimiento, todo el conocimiento. Claro. No. Además, les quiero decir algo, sin ir siquiera a la maestría, tenemos casos, pero casos concretos documentados de compañeros de ustedes que ya ingresaron en otros semestres y que les tocó vivir en su empresita chiquita, la viejita, la tienda de ropa X, que les tocó vivir todo, y ellos han salido muy satisfechos y agradecidos porque dicen, gracias a la universidad, mi empresa está generando empleos y mi empresa está generando ganancias. Y les quiero decir en ese sentido, y también hemos tenido al revés, un compañero, Francisco Domínguez, pero en el sentido lo quiero decir así, un compañero que dijo, me dediqué a pasar de panzazo, a no hacer caso, y llevé a la quiebra un negocio de mi madre que ganaba, que generaba 100 mil pesos de ingresos mensuales y lo tengo en la ruina. Y cuando, lo quiero decir en estos términos, cuando él presenta su proyecto, se le detectó, lo detectamos y le dijimos, es que esto es así, así, así. Le salió la vergüenza y dijo, tengo que lograr sacar adelante esa empresa que eché a la calle, o sea, que la eché a la ruina. O sea, son los casos, pero es un caso exitoso de todos modos, porque esta persona cobró conciencia, es un muchacho joven de 22 años, 23, muy joven, 24. Pero es lo que les digo, o sea, tanto como decir que no funciona, no lo creo yo, porque si hay casos exitosos que lo están aplicando en la empresa, que puede mejorar, sí, estoy de acuerdo y todos creo que estamos de acuerdo. Vamos a la mejora. Pues disculpen, ya son las 7, yo les agradezco, yo les pido muy encarecido, yo les pido a ustedes, ayúdenos a correr la voz, ustedes tienen una red social muy amplia, tienen por ahí incluso manera de comunicarse con sus compañeros, háganlo por favor donde les digan, se trató esto, porque la idea es agilizar que las actividades ustedes las puedan elaborar sin contratiempo, sin dificultad, que tengan comunicación con su profesor. Ayúdenos en eso, por favor, corran la voz. Maestra, no sé si, ya son las 7 y estamos cerrando, la maestra Grace va a tomar la palabra. Bueno, pues yo les agradezco su participación, tanto a los que estuvieron aquí presentes, como a los que nos están viendo por videoconferencia. La videoconferencia va a quedar ahí grabada, para cualquier duda, aclaración, díganles a sus compañeros que ahí en cuanto tenga la liga, se las paso para que también le echen un ojito. Cualquier duda, pues estamos para servirles, tanto sus asesores como una servidora. Yo agradezco también la participación, que siempre ha sido muy dispuesta de parte de la maestra Patti, del maestro Francisco y del maestro Héctor, que nos están apoyando ahorita en el laboratorio de octavo y que bueno, pues es el último tirón. Ahora sí que échenle todos los kilos y yo quiero ver más egresados el próximo semestre. A manera nada más de anuncio, les informamos que este sábado es el acto académico de los egresados de 2011-B. Tenemos 18 egresados, va a ser en el CUSEA a las 11 de la mañana, en el Auditorio Central, están cordialmente invitados, quien guste asistir, ahí estaremos. Muchas gracias. Bien, cerramos la sesión. Patti, maestro Francisco, ¿quieren ya? Bien, gracias, gracias por su asistencia.